Sandra Dittler, Bichu, te estamos recibiendo. Es así, Pau, y en este caso llegamos hasta el Instituto de Ojos Santa Lucía de aquí de la ciudad de Paraná, Día Mundial de Glaucoma, y es por eso que es una jornada más que importante para concientizar, para prevenir, para hacer un chequeo gratuito en este instituto que se adhiere a esta jornada, obviamente, de concientización, como decíamos. Y por eso nos encontramos, en este caso, con María José Riera, también con María Angélica Mondino, quienes son médicas especialistas. Bueno, en primer lugar, repasar un poco, dar a conocer qué es el glaucoma. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, nosotros acá en el instituto tenemos un departamento exclusivo dedicado al glaucoma, con lo cual esto da noción de lo importante que es esta patología a nivel ocular. Es una enfermedad que es peligrosa en el sentido de que no da síntomas, entonces la persona probablemente no sabe que la tiene hasta que llega a una consulta y puede llevar a la ceguera, una consecuencia muy grave. Entonces es importante realizar los controles periódicos. ¿Y cada cuánto se deberían hacer estos controles? Los controles, una vez al año, en general, logran detectar exactamente la patología en un estadio inicial, pero bueno, hay veces que se requieren en controles más frecuentes y bueno, se los citaríamos ya nosotros en el caso de sospechar la patología y demás, pero un control anual es lo indicado. Y este año es un control y este, sobre todo, es especial porque viene después de la pandemia, ¿no? Exactamente, estamos retomando con este tipo de campañas de prevención después de la pandemia, lo cual es muy importante porque hay mucha gente que hace varios años que no se controla, lo vemos a diario en el consultorio y más hoy seguramente lo vamos a ver reflejado también en los resultados. Desde 2019 mucha gente que no se acerca al oftalmólogo. Entonces, bueno, es muy importante que en jornadas como esta que detectemos la patología. Bueno, queremos mostrar en vivo si podemos seguir empezando, no sé en qué consiste o cómo es el primer paso. En primera instancia le hacemos algunas preguntas al paciente, sobre todo teniendo en cuenta los factores de riesgo de la enfermedad, como tienen que ver la edad, en los mayores de 40 años es más frecuente, el uso de corticoides como medicación o uso anterior de esta medicación, antecedentes familiares de la enfermedad y preguntamos el concepto de si conoce o no la patología, ¿sí? Hay mucha gente que desconoce que existe esta enfermedad. Claro, es una entrevista previa. Exactamente. Y después pasamos al control oftalmológico, netamente dicho, que consiste en la toma de la presión ocular y la evaluación del nervio óptico. Mientras nosotros vamos mostrando, ¿qué se dedica más a la parte infantil, Pau? Y qué importante es, decíamos, también abarcar, si bien hoy nos dedicamos más quizás al control de adultos, pero qué importante también abarcar esta franja etaria, ¿no? Sí, por supuesto. El glaucoma hasta hace no mucho tiempo, y te diría que hoy lo sigue siendo, fue una enfermedad poco conocida para la población. Hoy en día la medicina se ha vuelto más preventiva, tiene un paradigma mundial de protección temprana. Imagínate que en la población pediátrica más aún, me refiero a que menos aún se conoce el tema, más desconocido aún siempre ha sido la existencia del glaucoma infantil. El glaucoma puede estar incluso en un niño al nacer, puede ser congénito, cuando existe una anomalía en el ángulo camerular, que es el lugar donde la parte del ojo, la estructura del ojo, donde confluyen la córnea y el cristalino y por donde drena el humor acuoso. Y los niños son los vulnerables, porque son los que no te relatan lo que les pasa, no te relatan, no saben cómo relatar disminución visual, y a veces uno observa simplemente un comportamiento de un bebé irritable, no duerme, no come, está inquieto, y eso puede ser una señal de que algo está pasando con sus ojos. En este grupo etario, a veces hay... ...específica como lagrimeo, fotofobia. Bueno, allí estábamos escuchando entonces, en el marco del Día Nacional, esta campaña de glaucoma, allí en el Instituto Santa Lucía, según nos estaba relatando Lisandra Dietler, toda la información y la posibilidad de, durante toda la jornada, poder hacer estos chequeos de manera gratuita. La invitación está hecha para toda esta jornada de Día Viernes, en el marco de esta campaña nacional de glaucoma. Gracias, Lisandra, por toda esta información. Regresamos al patio para ver cómo van esas verduritas asadas, por lo menos los preparativos, chicos. Sí, acá estamos. A ver, a ver. Yo tengo zucchini, zucchini, y ven...